Si se mira detenidamente el paisaje urbanístico más que el horizonte, tal vez nadie dudaría de que estamos en presencia de una típica arteria santiaguera. Es la calle San Bartolomé, entre Maceo y Havana, donde dos banderas, el dígito 226 y una tarja, notifican que no se trata de una simple casona colonial, mucho menos una senda cualquiera. Fran Páez García nació el 7 de diciembre de 1934 en la primera iglesia bautista de Santiago de Cuba, donde su padre era el pastor, pero fue aquí donde vivió desde los 5 años hasta su deceso. Las alcobas ilustran la vida de un enérgico pequeño que creciendo sufrió las infamias, la miseria y la opresión de gobiernos de turno. Hay en este sitio un niño hermoso de una mirada sensible que jamás varió, un domesticador de caballos, un martiano cívico según los libros que guardaba en su mesa de estudio, un artista plástico admirador de la belleza femenina, un poeta de vuelo patriótico, un rebelde apasionado y mucho más. Todos entrañan al mismo hombre del que Santiago de Cuba siente orgullo cuando evoca su historia, al líder de la infección y sabotaje del movimiento 26 de julio. Fran parecía que no tenía nervios y no, no me dio la impresión nunca jamás de que él tuviera miedo. Era muy valiente, la gente quería a Fran en Santiago de Cuba y estaba atento a las vicisitudes que determinaban la vida clandestina y azarosa que llevaba y peligrosa. Él incursionaba en el arte, en la música, la pintura y la poesía. Desde niño, como decía su madre Doña Rosario, siempre se veía dibujando sobre la naturaleza, los animales y Fran también incursionaba en la música. Para él era un momento de esparcimiento. Dentro de la música le gustaban los himnos religiosos, como por ejemplo Maestros en Crespan las Aguas, Brillen el Sitio, Pie de Cristo. A Fran le gustaban las arzuelas españolas, la música tradicional cubana, el cha-cha-cha, canciones muy bonitas, muy románticas, como Hojas Muertas. A unos tres kilómetros de aquí, Carlos Arabio orienta su memoria hacia los muros de la antigua Escuela Normal para Maestros, donde cultivó su amistad con Fran País. A pesar de ese tiempo pretérito arrincó en su mente aquellas anécdotas en las que Fran dejaba de ser reservado, cuando se trataba de defender los principios de la ofensiva contra la dictadura, con una elocuencia y un arrojo sorprendentes. Había cierto temor en los estudiantes, porque la lucha revolucionaria, sobre todo la que conducía a Fran, obligara a suspender la graduación. No se podía hacer la graduación, no se podía terminar el curso, no se podía graduar de maestro. Fran, desde luego, le salió el paso con toda energía y con todos los argumentos que le asistían para tratar de convencer y persuadir a esos estudiantes de que primero estaba la patria, primero estaban las razones por las que se luchaba, de una mera graduación. 82 primaveras vividas tendría Fran País García si existiera físicamente entre nosotros. Pero a los 22 años le zanjaron las venas de la vida en el callejón del Muro, dejando un pueblo indignado. Según los forenses de la época, recibió 22 descargas de plomo, una por cada año de su existencia. La policía tirana transitaba un periodo de barbarie. A pocos metros de donde abatieron a Fran, desplomaron a Raúl Puyol Arencibia, su compañero de la clandestinidad. En esta esquina, frente a la casa marcada con el número 174, fue asesinado Fran País García. No es que fuera un sitio sin vías de escape, pero estaba rodeado por sicarios de la dictadura de Fulgencio Batista y un delator lo denunció y reconoció, aunque estaba disfrazado. La ciudad de Santiago de Cuba, hace 60 años, despidió a un julio abrumador de esos que ni por mucha historia contada en los libros, vislumbra la dimensión de aquellas lágrimas de un pueblo inconsolable. Una frase de Vilma Spinn, su aliada, consejera y amiga, describe cuánto sufrimiento simbolizó su partida física. En esta casa de la calle San Bartolomé, el día de los mártires, siempre se lleva luto. Y aquellos que cuentan su historia recalcan un 30 de noviembre, una sierra maestra junto a Fidel y mil acciones clandestinas. Desde Santiago de Cuba, Cuscota Radel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.